Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami terminando esta semana laboral y también radial informativa en Conéctate con TFKM con un clima bastante lluvioso lo que es aquí en el área de Miami así que si usted viene de regreso a su casa maneje con precaución tenga mucho cuidado que no solamente es llegar rápido sino llegar muy bien y en el tema de lo que estábamos hablando ayer de la tercera dosis para adultos mayores de 18 pues un panel de los CDC recomienda el refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna para todos los adultos un panel asesor de los centros para el control de enfermedades, los CDC recomendó hoy viernes de modo unánime la aplicación de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y también Moderna para todos los adultos todavía falta que la directora de los CDC, la señora Rochelle Walensky dé su visto bueno para que todos los mayores de 18 años aquí en los Estados Unidos puedan tener y recibir el refuerzo esto ocurrió poco después de que ambas empresas anunciaran la decisión de la administración de medicamentos y alimentos FDA para aprobar este refuerzo de vacunas el paso simplificará lo que hasta ahora ha sido una lista bastante confusa de quienes son elegibles al permitir que todos aquellos de 18 años o mayores puedan elegir el refuerzo de la dosis sin importar dónde la recibieron inicialmente y en qué momento lo hicieron recuerden que ya personas de 65 para arriba han estado recibiendo hace un par de meses el tema de la dosis de refuerzo los CDC también deberán dar su visto bueno para estos refuerzos es muy importante lo que hay de ellos la aprobación completa para poder empezar a colocarlos sin embargo queda un último paso este paso es que la aplicación de refuerzo de Pfizer y Moderna también se dé a los adultos jóvenes sanos no a los que tengan condiciones preexistentes o que tengan condiciones médicas los asesores científicos de los CDC recomendaron esta aprobación y esperan que rápidamente Walemsky ya firme definitivamente el sí si los CDC firman esta ampliación decenas de millones de personas van a poder tener este booster como se conoce y todo aquel que recibió la vacuna de Johnson y Johnson de una sola dosis ya puede recibir el refuerzo o sea que son muy buenas noticias señores para todas las personas que estaban esperando esta notificación de una manera oficial y faltan un par de pasitos para que ya se empiece el proceso de refuerzo hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta aquí si usted es una persona que se vamos a colocar el punto que usted se vacunó en marzo o en abril del año 2020 ya pasó exactamente perdón del año 2021 marzo, abril del año 2021 estamos hablando que abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre va para ocho meses y supuestamente según los científicos de las farmacéuticas de Pfizer, de Moderna y también de Johnson & Johnson dicen que cuando pasa un laxo de 160 a 180 días que lo traduciríamos a meses a seis meses por supuesto ya los anticuerpos no son los mismos estás más expuesto al virus no quiere decir que estés completamente desprotegido pero puedes adquirir el virus de todas maneras que eso es algo que también hubo una confusión al principio el hecho de que nos vacunáramos no quiera decir que nunca nos podía dar el COVID-19 si teníamos el tema de los 15 días o el mes o las personas que se vacunaron y ya en la semana pensaban que ya no les iba a contagiar el virus muchos de ellos sí les contagió el virus porque el cuerpo no había asimilado después de 15 días el tema de los anticuerpos de la segunda dosis entonces esperemos que esto también lo tenemos con mucha responsabilidad y es una muy buena noticia ya que al pasar tantos tiempos un promedio que dicen que los adultos mayores ya tienen los 4 o 5 meses de haber puesto la vacuna es una fecha prudencial que vuelvan a colocarlo y bueno queremos dejar esto para el final porque oficialmente ya lanzamos hoy nuestra campaña navideña el Holiday Toy Giveaway que hacemos todos los años este año regresa de la misma manera que regresó nuestro Back to School una manera muy bonita de una manera familiar vamos a estar celebrando y donando juguetes para niños el 12 de diciembre que es un día domingo como siempre vamos a tener muchísima diversión sano entretenimiento vamos a estar con presentaciones artísticas por las cuales nos distinguimos vamos a hacer un llamado a estos talentos de aquí de Miami que nos están escuchando y quieren unirse a este Holiday Toy Giveaway de TFKM Foundation que nos puedan llamar al 305-767-0083 y que donen su talento donen su tiempo para traer un poquito de alegría a todas estas familias que de verdad si requieren un diciembre distinto un diciembre de unión un diciembre que tengamos otra perspectiva del tema del COVID vivamos en alegría en armonía y sobre todo traigamos lo que nosotros nos enfocamos en darle alegría y juguetes a esos niños menos afortunados cuando le digo que va a haber diversión nosotros siempre nos hemos caracterizado también ¿por qué? porque no hacemos ningún tipo de pre-registración no pedimos ningún tipo de documento no pedimos absolutamente nada cualquier duda usted también nos puede escribir un WhatsApp a ese número de teléfono 305-767-0083 si es un empresario que nos está escuchando de pequeña mediana o grande empresa si quiera donarnos juguetes nuevos sin envolver también nos puede comunicar de la misma manera o por medio de este video de las redes sociales y vamos con muchísimo gusto a recoger esos juguetes que usted puede donar para la comunidad recuerde que somos una fundación acreditada por más de 10 años aquí en el sur de la Florida les deseo a todos un excelente fin de semana relájense hagan algo diferente para nuevamente empezar esta semana que es una semana de agradecimiento donde vamos a celebrar el chance giving en unión y sobre todo en salud buen fin de semana para todos ustedes y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas gracias 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 por ver el video.